Bienvenidos al módulo de impacto de mejoramiento continuo de la calidad en salud. Esta semana veremos las acreditaciones de salud y la Joint Commission International. Las acreditaciones internacionales en salud llegaron al mercado peruano más o menos hace una década. La falta de una acreditación en un sistema nacional de salud que nivele y acredite tanto el sector público como el privado le abrieron una gran posibilidad de penetración en el mercado. Como requieren una inversión para dichas acreditaciones, la mayoría de clientes se encuentran en el sector privado. Cada organización cuenta con su propio plan y su propia estructura para poder decidir si es que una acreditación internacional calza en su plan. Las acreditaciones internacionales más comunes son la Accreditation Association for Ambulatory Healthcare, más conocida como la AAAHC, Accreditation Canada y la Joint Commission International. En el caso de la AAAHC es utilizada en clínicas de menor emburgadura y normalmente especializadas en un rubro específico. Las clínicas de cirugía ambulatoria o de procesos ambulatorios también la prefieren ya que éstas acreditan muchos de los procesos en los que ellos ven día a día. En el caso de la Accreditation Canada, en Perú solamente tienen una clínica acreditada, pero es tal vez una de las clínicas de más renombre y con mejor infraestructura, la cual es la clínica delgado. La Joint Commission International es tal vez la acreditación internacional más importante alrededor del mundo. La Joint Commission International tiene mucha presencia en Latinoamérica y en Perú se encuentran solo 6 instituciones de salud acreditadas por la Joint Commission International. Digo 6 porque hay países como Brasil que tienen más de 30 instituciones acreditadas. Como mencionado, normalmente este es un producto buscado por el sector privado. La primera clínica en acreditar fue la clínica angloamericana hace más o menos 10 años. Luego siguieron la clínica internacional, la clínica Ricardo Palma y la clínica San Pablo. Aunque pueda sorprender a algunos, E-Salud cuenta con dos hospitales de perfil público que están acreditados por la Joint Commission International. Cabe resaltar que estos dos hospitales están regidos bajo un marco de asociación público-privada en la cual IBT Group, un grupo operador de hospitales español, es quien construyó equipo y ahora opera los hospitales. Las asociaciones de acreditaciones internacionales tienen diferentes productos y servicios a la hora de acreditar una organización. Los programas pueden ir desde programas generales como para acreditar hospitales grandes o también organizaciones más pequeñas con giros específicos como odontología, laboratorio, cirugía ambulatoria, centros quirúrgicos, etc. Estas son las conclusiones del impacto y el efecto que puede llegar a tener las acreditaciones en el mercado de salud.